buenos días chicas y chicos otro día más en este canal y bueno para los que no me conocéis soy tamara del canal make up by tamara y te invito a suscribirte para que formes parte de esta familia y no te pierdas ningún tipo de vídeo que además se acercan mucho de igual de navidad y muchos maquillajes para este tipo de eventos que vienen ahora como nochebuena nochevieja de compañeros de amigos patatín patatán y bueno vamos a comenzar con el tutorial vamos a poner primero o bien una prebase de sombra o un poquito de corrector en la parte de el párpado para unificar el color y así que nos aguante también muchísimo más lo que son las sombras una vez difuminado vamos a coger como sombra de transición un color así que es un color ocre o más bien caldera un toque así en anaranjado y lo vamos a poner de sombra de transición en la parte donde se forma la cuenca o sea se donde se forma el pliegue cuando abrimos el ojo se forma como un pliegue entonces vamos a difuminarlo bien y cuando lo hayamos difuminado vamos a coger este tipo de tono de morado de púrpura así potente y que tenga un poquito de brillo así posible como es este y bueno yo lo puse en la parte exterior del ojo como podéis ver pero lo fui difuminando hacia el interior del ojo hacia la parte del lagrimal y lo fui difuminando todo completamente para qué quedará como un tipo halo hay pero no era helios hay lo hay vale para que no se notaran los cortes me ayudé de la anterior sombra para que se difuminara todo bien y no se notaran ahí como un pon un parche zon ahí en el ojo para iluminar él el hueso de la ceja cogí un color vainilla y para el centro del ojo cogí un color oro viejo y más bien este tipo de sombras se trabaja mejor con el dedo que con una brocha porque así aplasta muchísimo mejor en el pigmento en el ojo por así decirlo y bueno pasamos a la base y vamos a ponernos la que estemos utilizando en el momento ya que en verano tenemos un color de piel y en invierno tenemos otro aunque con esta calor no sabemos ya qué tipo de tono de piel vamos a tener porque vamos a seguir morenito durante el invierno pero bueno una vez ya difuminado lo que es el color bueno la base de maquillaje vamos a iluminar nuestro rostro y yo me ilumino la parte de las ojeras el centro o sea lo que es el tabique de la nariz en la parte del arco de cupido el mentón y la frente y bueno en la parte de los ojos con ayuda de el corrector que aunque yo utilizo la base de ese porque es muy clarita y es mate me gusta muchísimo más para iluminar me voy a ayudar para rasgar un poquito la parte exterior del ojo que quede como más recta y bueno vamos a contornearnos el rostro y voy a darle un poco más de dimensión así que cogí un bronceador y como siempre sabéis yo me contorneo lo que es debajo del pómulo en la parte de la mandíbula un poquito y a la parte del contorno de la frente también y a los laterales de la nariz para que se me afine un poquito más la cara en las zonas que yo quiero vamos a ir otra vez a la parte de los ojos a delinear el ojo o sea hacernos la línea vale y yo en este caso pues he cogido un pincel que sea de punta fina y en sombra negra la humedecido un poquito y sirve como delineador yo me lo pongo muchísimas veces para salir y para el día a día porque no encuentre el delineador mío o porque se me haya acabado y la verdad que sirve perfectamente así que me hice un delineado bastante bonito grueso y que llegara a lo que es el lagrimal y bueno en la parte inferior vamos a mezclar dos tipos de tonos de marrón un color marrón chocolate con un color marrón café medio y lo vamos a poner con la ayuda de un pincel de boli en las pestañas inferiores la línea de abajo no la vamos a delinear en negro pero como hemos cogido el tono oro vamos a coger el que está al lado que es como un tono champán y combinaría con este tono así que vamos a iluminar la parte del lagrimal y vamos a ponerlo también en la parte alta del hueso de las cejas para darle ese toque zinc de iluminación extra vamos a continuar con las cejas y bueno no quise arreglar melas mucho así que cogí este tipo de ayuda y cogí el rímel de las cejas me las peiné un poquito y con eso fue bastante me voy a echar bastante rímelos a peinar melas bastante bien para alargarlas y que queden bien maquilladas las pestañas superiores y en las pestañas inferiores solamente le di una capita pero las en las superiores o sea perdón me estoy dando un lío en las superiores me di dos capitas y en las inferiores me las peiné bastante bien y solamente me di una voy a coger este tipo de tono de naranja con el otro que es más un tono más bajito pero tiene un poquito de destello y la verdad es que queda muy bonito esa combinación le voy a poner en las manzanitas de mi rostro y vamos a iluminarnos el rostro con la ayuda de una brocha de abanico lo voy a poner en la parte alta del pómulo y en la parte de la sien haciendo un movimiento de C dibujando como una C en la parte del tabique y en la parte superior del labio también voy a utilizar unas pestañas que éstas las he utilizado en muchísimos tutoriales y la verdad es que me gusta mucho este tipo de pestañas voy a intentar escoger otro tipo porque para variar un poco pero bueno quise utilizar pestañas costizas porque como es un look para la noche no se va a ver así como muy recargado y la verdad que da un look diferente totalmente diferente a este maquillaje y bueno para el labial voy a coger uno muy sutil ya que el maquillaje de los ojos es muy potente y este es de se llama comando de kylie y bueno esto es el terminar de este maquillaje así que aquí está el resultado y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que haya gustado y si ha sido así me regaláis una gran manita arriba si tenéis algunas dudas sobre el tipo de maquillaje o alguna duda sobre algún tip de maquillaje dejármelo en los comentarios y si te queréis también algún otro tipo de vídeo de día igual y tal también dejármelo en los comentarios también no dudéis en suscribiros que es lo más importante para seguir atentos a la subida de vídeo dejadme una manita arriba y nos vemos al próximo